¿Y por qué? Esa es la consigna. Está en línea Estefanía Cutro. Estefanía, ¿cómo te va? Buen día. Si quieren, hablamos de Sandro. Buen día, buen día. Ahí está. Un día hablemos de Sandro, sí. Una muchacha y una guitarra, por favor. Por favor, hablemos del cine de Sandro. Subí que te llevo, por ejemplo. Mirá que hay algunos Sandros que se pueden ofrecer. Estefanía, ¿de qué hablamos hoy? Que yo sé que estuvieron hablando con Eduardo, pero bueno. Sí, porque la producción no te da bola, entonces... Traten de no dejar sus entredichos acá al aire, che. No, para nada, para nada, para nada. Este es un equipo que está en constante comunicación. Bueno, ¿de qué hablamos? Esto de... Yo ando por la calle pensando siempre en la columna del viernes. ¿Qué vamos a hablar del viernes? Soy muy de mirar las redes, sobre todo Twitter, y venía siguiendo este fenómeno que causó el nuevo Alfajor Habana. El Alfajor que la firma Habana hizo para conmemorar los 150 años de la ciudad de Mar del Plata, que estuvo acá localmente toda una cola de gente esperando el Alfajor, ¿no? Es una golosina... Anoche hablaba con Eduardo, la golosina más vendida del país. Poco producto que haya gente haciendo cola, pudiendo, para comprar, para probar de qué se trata este producto. Y en paralelo, venía siguiéndolo, yo lo sigo a Basilota, el dueño de Guaymarien, que había armado una cumbre de Alfajores, me había invitado al dueño de Alfajores Jorgito y al dueño de Alfajores Fantoche, malísimo porque el Alfajor es la nueva edición de Alfajores Habana y lleva sal marina por la sal del mar. Estaban indignados de por qué un Alfajor llevaba sal. Entonces me puse a explorar un poco el origen de esta golosina. Es una golosina de origen español, más bien árabe, como un camino similar al que tomó la empanada, ¿no? Árabe que vino por España, en realidad primero fue a España y luego viene con la colonia, sufriendo todas las transformaciones, ¿no? El producto que en España se sigue llamando Alfajor es un producto que está en Medina Sidonia, que es una especie de barrita de, como hoy lo podríamos ver como una barrita de cereal, pero está hecho con miel, con miel de abeja, con frutos secos. Digamos que Medina Sidonia fue el lugar de veraneo de los sultanes de la Alondra, ¿no? No es menor, porque fue un lugar muy importante dentro de la historia de la Hispania. Ahora, de ese producto, de este lugar, a lo que tenemos en la actualidad, lo único que lo une es el nombre. Ese es el Alfajor y si uno entra a buscar en internet sale la foto de una especie de palito, ¿no? Si tuviera que describirlo, es una especie de barrita de cereal. Ahora, ese producto también tiene en común con la empanada esa disputa que hay entre las provincias, particularmente las provincias fundacionales, de cuál es el Alfajor. En cuáles provincias, entre Santa Fe y Córdoba. Los tradicionalísimos alfajores, en un inicio, los alfajores eran un producto que se consumía, que se podía comprar en confitería. En Santa Fe, las míticas marca Merengo, que es una marca que está de 1853. Y Chamás en Córdoba. ¿Eh? Y Chamás en Córdoba. Chamás en Córdoba, pero ya posterior, de 1869. Son productos diferentes, básicamente la masa es distinta, es más de galletita, como si fuera algo más crocante, más seca la de Merengo y Gallalí, que son las marcas tradicionales, el Alfajor Santa Fe, si no hay otras, por supuesto, más realizadas a nivel artesanal. Y del Córdoba es la Chamás, hay varias casas. Y después, bueno, también, últimamente el producto tiene modificaciones. Hay uno que se está haciendo muy conocido, que es Alfermet. Te hago una parte ahí. La clave de eso era, entre otras cosas, el envoltorio, que cambió hace unos años, ¿no? Venían en celofán. En ambos casos. Bueno, claro, después yo creo que para, no creo, es por una cuestión de la cadena de producción y para asegurar la vida, el que dure más tiempo, se fue envasando al vacío. De hecho, el alfajor, a ver, todo esto yo me puse a pensar en eso de esa frase de traer alfajores, ¿no? Era como un producto que uno compraba cuando iba a vacacionar, particularmente en estos destinos, en Córdoba y en Mar del Plata, si bien el alfajor avala viene mucho después, ya en 1948, cuando se juntan un griego y un local para abrir una confitería, que la gente iba a comprar alfajores y después, bueno, pasa por distintas manos hasta llegar a una multinacional y una franquicia, pero era, uno iba de viaje y era el regalo del cual lleva, ¿no? Pasó bastante tiempo, lo de los santafesinos, tiene una historia particular porque era donde el lugar, en el merengo en particular, que era el sobrenombre del dueño, que usaba un delantal blanco, entonces le decían merengue y después quedó merengo, y es hoy la casa de alfajores, la fábrica de alfajores más antigua que tiene el país. Esto en cuanto a los alfajores de la provincia, ahora los de consumo masivo, me parece digno de estudio para los que estudian las empresas y sobre todo las empresas medianas, el gran esfuerzo que hicieron empresas familiares, que fueron agrandándose con el tiempo, como Jorjito, que es Jorjito, hay un también Guaymalian, Guaymalian es el alfajor más vendido del país, a mí me resulta muy gracioso cuando hace la promoción su dueño, dice caviar, pero en realidad es el más vendido por una cuestión de relación precio-calidad, es un alfajor muy económico. Y el segundo es Jorjito, y estas empresas junto a Fantoche han buscado las estrategias de mantenerse a pesar de competir con grandes empresas multinacionales como Arcor, como los que fabrican el Águila, el Milka, Terrabusi, que tienen otro poder de venta. Fantoche llegó a patentar el alfajor triple, y Jorjito, la buena calidad de su dulce leche hace que fuera ganando adeptos. Hay algo también, no sé si de mística en el tema del alfajor, hay como un fanatismo, y yo lo pude ver en algún tiempo que cursé una maestría en Quilmes, hay un alfajor muy de zona sur del Conurbano que es el Capitán del Espacio, que también es de Quilmes, hay el Quilmes de Avellaneda, es un alfajor que hay en algunos kioscos y como que genera esa sensación de que es difícil de conseguir. Entonces uno va al kiosco y si hay Capitán del Espacio compra porque es como una cosa de exclusividad. Llega muy poco a Capital Federal y ni hablar del interior. Estefanía, estamos llegando al final, decime una sola cosa, un alfajor de corrientes... Me estás cortando el final, y vuelvo a 1853 cuando hay un pasaje en esto de la importancia que tiene este producto de un libro que se llama Aleluyas del Brigadier, en la cual su autor, Mateo Vos, dice... Y transcurre ese primero de mayo de 1853 y poco a poco los convencionales, cumplida su misión, se alejan por los caminos fatigosos que ya hicieron rumbo a su provincia. Agregan a los equipajes unos alfajores merengos para que saboreen las esposas, las hijas y las novias que allá los esperan. Y llevan, sin duda, algo más, el recuerdo feliz de su vida en Santa Fe. Fíjense, de 1853 hasta el día de hoy, trae alfajores, continúa, forma parte de nuestra cultura argentina. Impresionante. Estefanía, gracias, un abrazo grande. Se envejeció mejor que la Constitución en el alfajor, ¿no? Absolutamente. Estaba ya con la Constitución, ahí tenés. Un abrazo, un buen fin de semana. Igualmente. Estefanía Cutró, como siempre, ¿nos vamos? Nos vamos. Belén de Acosta, Eduardo Ledesma, Latana Obregón, y yo la producción, Darío Aguirre, lo puso al aire. Eso ya.